Hoy me puse mi camiseta con la gran sabiduría de Taquito Jocope que dice te amaba y me chingaste. Y entonces se me ocurrió hacer este video porque muy seguido me escriben a través de redes sociales para pedirme consejos de amor. Entonces gracias y al mismo tiempo me confundo un montón. Porque justo me decía una mujer hace dos o tres días, me decía Kalinda, ¿qué hago después de divorciarme? ¿Cómo supero un corazón roto? Y yo así, no sé. Porque normalmente las cosas que yo les platico es porque ya tengo la experiencia. Entonces no sé qué hacer después de que te divorcias. No estoy segura cómo superar una ruptura después de 20 años de matrimonio porque no me ha pasado. Pero al mismo tiempo les agradezco un montón la confianza y que crean que tengo algo que decir al respecto. Entonces por esa parte, gracias. Y en el rollo de te amaba y me chingaste, tengo algunas confesiones que hacerles. La primera es, no nací estando casada con Don Vivi. Tuve una o dos relaciones antes de que fuéramos novios Don Vivi y yo y antes de que fuéramos Don y Doña Kalinda Vivi, Vivinda. Y entonces sí tuve algunas experiencias en otras relaciones. En unas que estuvieron padres, en unas que no estuvieron padres, en unas donde yo siento que me chingaron y en otras donde honestamente yo chingué y donde yo fui la persona que no honró los sentimientos de la otra persona involucrada. Entonces creo que es importante, yéndonos para adelante en el tiempo, pero ahora volteando para atrás, creo que es importante también ser honestos. Y cuando la gente nos chinga, normalmente algo hubo de nosotros en nosotros que permitió que nos chingaran. Sé que es fuertísimo lo que estoy diciendo porque también hay casos que no son así. Hay personas que de repente no saben ni por qué terminan en una relación con alguien que es extremadamente abusivo, ya sea verbal, físicamente, emocionalmente, y eso es como punto y aparte, y tendrá todos mis respetos todo el tiempo. Y nunca, yo creo que debemos en ninguno de los casos señalar y decir, ¿por qué aguantaste esto? ¿Tú por qué te pusiste ahí? ¿Por qué no te fuiste a la primera? Porque eso es como minimizar a la víctima o minimizar a la persona que no le funcionó esa relación. Entonces, eso es una cosa. Pero otra cosa es, como en una relación de pareja, ¿tú qué traes? ¿Qué vienes cargando? ¿Qué cosas no has resuelto? ¿Qué estás buscando en esa relación? Y después, la otra persona, exactamente lo mismo. ¿Qué trae cargando? ¿Qué trae sin resolver? ¿Qué tal? Y entonces te juntas y empiezas a hacer como este remix entre tus issues y mis issues, y entonces habrá cosas que funcionan, habrá cosas que no funcionan tanto. Y a veces, muy seguido, la balanza se va para un lado, se va para el otro lado, o tal vez algo que te funcionó en algún momento, cuando ya lo vas trabajando y vas superando, entonces ya no te funciona tan bien. O crecen en caminos distintos, o no sé, pueden basar muchísimas cosas en las relaciones. Pero a mí lo que me parece lo más interesante, y claro, es también lo más polémico, porque es lo que nadie quiere escuchar, es, ¿tú qué parte tienes en esto? O sea, ¿tú qué? Porque es muy fácil decir, tú me chingaste, o sea, tú me hiciste daño, tú me fuiste infiel, tú te fuiste por cigarros, tú, 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 y pobre de mí. Y es mucho más complicado voltear a verse uno mismo, y puede ser completamente personal, no tiene que ser un anuncio público. Completamente personal y decir, yo, yo, ¿qué parte jugué en esto? O sea, yo, ¿qué parte de esta relación descuidé? ¿O qué parte estaba proyectando sobre mi pareja cosas que son mías? ¿Qué parte me hice la víctima? ¿Qué tanto no participé? ¿Qué tanto, qué tanto yo también jugué chueco de algún tipo? Y es una conversación que vale la pena tener, porque dicen por ahí, no, es que siempre terminas con el mismo tipo de hombre, ¿no? Sobre todo a los hombres les llueve con este tema de que todos son iguales. Entonces, de que, es que todos los hombres y todos los hombres, y es que, entonces, ¿por qué siempre me tocan estos hombres que son malísimos? Y yo a mis amigas les digo, pues, yo escogí un buen hombre. Hay un montón de hombres en el mundo, buenos, malos, neutros. Así como las sabemos mujeres. Pero yo trabajé mis cosas primero. Y cuando terminé mis relaciones pasadas, sí me senté tantito y dije, híjole, ¿qué parte de esto no funcionó por mí? ¿Yo qué comportamiento tengo que modificar? ¿Yo qué tengo que sanar en mí para no venir cargando esto y meterlo a mi siguiente relación? Y ya cuando sentí que había hecho mucho trabajo personal, pude llegar a esta nueva relación, sí con mis cosas, si no pregúntale a don Vivi, pero ya mucho más limpia, con la mochila mucho más ligera, como mucho más dispuesta también. Y creo que ese ha sido uno de los éxitos de nuestro matrimonio. Es que los dos hemos hecho mucho trabajo personal y también asumimos cuando las cosas son nuestras y no son del otro en lugar de nada más caer en ser víctimas. Esta es una invitación amigable a que antes de señalar y decir, tú me chingaste a mí, digamos, híjole, ¿yo qué estoy haciendo o no haciendo o cargando o señalando o proyectando? Y con este rollo que sale en varias películas, como por ahí, The Perks of Being a Wallflower, es la que a mí se me ocurre, que alguien me dijo el otro día en un live, que es todos creemos el amor, todos tenemos el amor que creemos merecer. Y es fuertísimo. Porque si tú no crees que te mereces un amor bonito, si tú crees que siempre la vas a pasar mal y que todos los hombres son iguales y que alguien eventualmente te va a chingar, entonces no vale la pena entregarte al amor, tal vez te estés poniendo en situaciones en donde la vida te diga, ¿viste? Sí, sí tenías razón. La verdad es que tenías razón. Pero en cambio, si tú de repente cambias esa mentalidad y dices, oye, yo soy una persona súper trabajada, he hecho mi chamba, he soltado cosas, he reconstruido, tengo mucho para dar, puede ser algo hermoso, en una de esas te topas con una historia de amor bien bonita y no te la topas, la llamas, la creas y la cultivas. Entonces, eso es lo que quería decir por hoy, ¿sí? Yo creo que estamos listas para decir, ¿qué parte es mía también en esto? Aunque no nos guste, aunque nos duela. Pero en todo tenemos una parte. It takes two to tango, banda. Two. Adiós.